Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ya estamos listos. Yo sí escucho, escucho ruidos, pero no escucho voces, pero sí veo que ya están varios. Sí, todos tenemos el sonido apagado para que puedas hablar sin problema, sin que nadie te merece. Bueno, iniciamos ya. Bueno, habíamos hablado, hola a todos, buenas tardes, me presento, ¿cómo están? Soy Dani Ferrer, doctora honoris causa en neurociencias, arte criminalística y criminología. Y bueno, pues aquí la verdad es que le tengo que agradecer bastante a Piarric, porque es la persona que me dio esa indicación, que yo la verdad la desconocía como súper dotada, de tener esta cosa que se llama, esta condición que se llama doble excepcionalidad. Y pues también este nuevo diagnóstico, digamos, fue algo muy útil para mí. Fui diagnosticada desde los seis años con súper dotación y Q superior a 161. Y hasta 2018, aunque ya había tenido varios acercamientos con el síndrome de Asperger, que es una, que está dentro de los trastornos del espectro autista. Y pues fue hasta este momento que ya conozco bien todo lo que se ha escrito sobre doble excepcionalidad. Que ya comencé a entender, pues, muchísimo más cosas. Pero pues habíamos platicado ya desde hace tiempo, este, yo tenía ganas de hablar de estos temas que son presentes en cuestiones de pareja, obviamente. De cómo nos puede afectar y beneficiar, pero también son aportes que pueden hacernos claudicar a veces de algunos proyectos laborales y profesionales. Me refiero a todas estas cuestiones donde tenemos que entrar en una negociación con la pareja sobre el respeto a vuestros tiempos personales como personas con súper dotación. Y entonces, el vivir con ambas condiciones o el vivir con ciertas circunstancias que te hacen, de repente, obviamente, tener altas aptitudes para unas cosas. En el sentido social, obviamente, pues, demerita bastante cuando vienen afectaciones. Y obviamente, el acercamiento, siendo las personas con súper dotación o doble excepcionalidad, pero más súper dotación, uno de los blancos principales de los perversos narcisistas, pues, obviamente, afecta mucho emocionalmente y eso se ve reflejado en el rendimiento académico, profesional, laboral, bueno, familiar y demás, social, o sea, personal también, ¿no? Entonces, los temas que me gustaría abordar son varios, ¿no? Y, obviamente, pues, hablar, obviamente, sobre las cuestiones, por ejemplo, que ya habíamos hablado sobre el perverso narcisista, que yo desde mis investigaciones le llamo quinto enfermizo. Les voy a hablar más o menos por qué y cómo es importante conocer esto que les expongo ya desde hace varios años, que son la diferenciación de las tipologías, ¿no? Tenemos tipologías varias que lo han varios especialistas, obviamente, como discernido, pero desde mi punto de vista, pues, hay que simplificar las cosas porque de repente te dan con muchas características en el concepto científico, pero a manera empírica, pues, tú los conoces y vas, con esa observación, experimentación y aprendizaje, lo vas conociendo. O sea, es decir, que con la convivencia, pues, tú te vas dando cuenta que conoces gente que tiene alta toxicidad en su neurodesarrollo, ¿no? Entonces, bueno, como experta en neurodesarrollo, también soy la creadora universal del neurohumanismo clínico. Son modelos de neurodesarrollo que evitan las toxicidades. Y para evitar las toxicidades, no solamente nos vamos a abocar a cuestiones científicas, sino que también involucran otras áreas como las humanidades. O sea, es decir, la gestión en derechos humanos, que también, pues, obviamente es lo que nos puede beneficiar, para poder llegar a negociaciones con las personas con quienes estamos coexistiendo y conviviendo. Porque, pues, por muy asocial que seamos, es imposible realmente pertenecer a cualquier tipo de sociedades. Siempre estamos coexistiendo con más personas. Y si, por más asocial que se sea, pues, de igual manera se vive con familias o vecinos, o se va a terminar socializando de una u otra manera, en entornos laborales, escolares. Y, bueno, entonces, las tipologías obviamente se marcan, les digo brevemente para que las conozcan. Tipológico 1 son esas personas que tuvieron ese rechazo, obviamente, de los de uno o ambos padres. El otro es este... Es este... Tipológico 2, que son personas con... Un segundo, por favor. ¿Iker? 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 Bájale a tu televisión. Lo siento, gracias. Este, el tipológico 2 son personas que... Sí fueron nutridas, tanto en alimentación como en habla, pero fueron negadas de la presencia de los padres, digamos. El tipológico 3 son personas que fueron abandonadas en ciertas... En varias de las etapas de su neurodesarrollo. Y crecen con mucho resentimiento social. Tipológico 4 son padres ya cuando... Cuando generalmente somos los hijos, los últimos hijos o el primogénito. Padres que ya tienen mucho éxito, pero que obviamente viven como que con un alto desempeño, pero que tampoco hacen o tienen momentos donde hacen presencia y otros donde los padres están supliendo la... Digamos, su presencia mediante otras cosas materiales como, por ejemplo, cuando tienen servidumbre o cuando tienes otro tipo de sustitutos paternos, por ejemplo, ¿no? En algunos momentos del neurodesarrollo, pero generalmente como llegaron a un buen neurodesarrollo y un buen aprendizaje, son padres ya muy expertos. Entonces, se cumplen todas las etapas del neurodesarrollo bastante bien. El problema es que el quinto enfermizo se crea, que son todos los psicopatas, todas las toxicidades que hay. Se crean cuando los infantes tienen en esa ubicación del objeto libidinal, los acercamientos de alineación parental. ¿Esto qué es? Que cuando los padres se acercan de más a los hijos o de maneras no propias o incorrectas, esto quiere decir que hay incesto. Cuando hay incesto, entonces se crean los quintos enfermizos. Es decir, yo le llamo quinto enfermizo, pero todo el mundo los conoce como psicópatas, perversos, narcisistas y sus derivados de psicopatías, ¿no? Entonces, esas son las tipologías tóxicas. Generalmente, para poder negociar, yo lo he visto en cuestiones de pareja, para que puedan negociar entre pareja algún acuerdo, ya hablando más en cuestiones no químicas cerebrales, sino desde la gestión de derechos humanos, pues hay cosas que son irrenegociables, innegociables, innegociables, innegociables porque, sinceramente, con estas personas no se va a poder llegar a ningún tipo de acuerdo porque obviamente provienen de una tipología tóxica donde lo que pretenden es, a través de la manipulación, gobernar sobre el otro. No existe otro, no existe manera. Entonces, en este caso, no se pueden aplicar ningún modelo de neurodesarrollo ni ningún tipo de negociaciones, ¿no? Obviamente, como lo recomiendan especialistas, el contacto cero, pues sería tu manera de negociar y de obtener tu libertad. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal que si tenemos algún tipo de pareja, sea laboral, familiar? O sea, por siempre, a veces estamos en mancuernos con alguien más, pero que esta persona pueda tener una tipología que no tenga alta toxicidad, ¿no? Entonces, en este sentido sí podemos llegar a acuerdos y negociaciones. Obviamente, sobre el espacio personal es algo súper trascendente porque todos nos sentimos, obviamente, por esta hipersensibilidad que tenemos como súper dotados, apabullados, nos sentimos agobiados, sentimos, obviamente, nos sentimos distraer de vuestras actividades. Entonces, generalmente, podemos, sea en el área que sea, yo se los digo desde mi experiencia personal, como criminólogo, que bueno, eso entra entre las humanidades también y las ciencias, pero también como científico, como investigador, de repente, pues, estás centrado completamente en tus actividades profesionales o laborales y cualquier tipo de distracción, bueno, este es bastante, bastante molesta. Eso incluso pudiera prestarse para que tú tuvieras algún tipo de discusión o inconformidad con tu pareja y después eso va generando en, si no se conoce, digamos, un diagnóstico, si no se trabaja desde la gestión de derechos humanos como conciliaciones, pues, van a empezar a crearse porque hay fisuras en la relación que después, pues, van a llegar a ser, si bien irreconciliables, no desde una manera tóxica, pero definitivas. O sea, quiere decir que las personas ya no pueden volver a ser tan cercanos, tan genuinamente cercanos como lo fueron en algún principio. Acabe preguntarse también por qué estamos teniendo pareja tanto laboral, o sea, ¿por qué recaemos en eso? Igual, no sé si les ha sucedido, muchos superdotados, pues, nos cuesta de repente trabajar en equipo y muchos terminamos trabajando solos por esto mismo y por esto mismo muchas personas terminan viviendo solos, etcétera, ¿no? Entonces, también cabe mencionar que las personas con esta doble excepcionalidad que es superdotación y autismo se nos acentúan más los intereses restringidos, se nos acentúan más la hipersensibilidad, la hiperacusia y la hiposensibilidad que entra dentro del rango de lo empático, es decir, por ejemplo, tú estás trabajando, y yo también te los digo como científico o humanista o también dentro de las artes, tengo estas tres disciplinas. A veces, pues, estoy, por ejemplo, realizando una coreografía, por poner un ejemplo, y alguien distrae. La coreografía es un asunto matemático donde tienes tú que acoplar una cantidad de pasos dentro de un estándar de ritmo definido. Y de repente, este tipo de distracciones es muy molesto y a lo mejor mi manera quizás de decirles, oye, por favor, ahorita no. Pero estos valores, como les digo, que parecieran ser poco empáticos, si la pareja no sabe que tú tienes esta doble excepcionalidad, si tú, colega de trabajo, si tú, familiar, si tu hijo, o con quien vivas, tus hermanos, tus sobrinos, abuelos, etcétera, no saben que tú tienes esta condición, o sea, doble excepcionalidad, esta doble condición, pues, obviamente, para ellos va a ser fuerte que les digas, oye, por favor, ahorita no, porque tú estás, o sea, tú desde tu percepción dices, oye, yo estoy escuchando y ya llevo un conteo y es como que llega el viento y tú tienes tus hojas acomodadas y todo te lo desordenan. O sea, tú estás teniendo un orden, ¿no? Y obviamente también los intereses restringidos se están centrando a ese momento específico. Ahorita, por ejemplo, en este preciso instante de mi lado izquierdo está sonando una orquesta callejera, entonces ya me pongo a pensar ahorita, ¿se va a escuchar o no se va a escuchar? Ya me estoy trayendo. O sea, es fuerte todas estas distracciones que tenemos auditivamente, porque obviamente, como les digo, la hiperacusia te hace escuchar incluso cosas que pareciera que tenemos el oído biónico, y ahí los superpoderes hacen una broma, que obviamente sé que la entienden, los superdotados. Pero si este video también lo van a ver personas que no lo son o que conviven con superdotados, pues bueno, fue un mero chiste. Entonces ahorita ya viene, se está acercando y ya empieza a escucharse. No sé si logren escucharlo. Empiezo a escuchar bastante fuerte este asunto. Sí me están escuchando, ¿verdad? Bueno, y entonces obviamente para poder llegar a estos acuerdos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El autoconocimiento con las personas es algo importante. O sea, también tenemos nosotros como superdotados tener que conocer qué hay de aquel lado, del otro lado, qué tipologías son. Porque les voy a decir, ya les expliqué ahorita, ¿no? A mí me gustaría que fueran anotando esto de la tipología 1, tipología 2, tipología 3, tipología 4, quinto enfermizo. Y bueno, voy a hacer un paréntesis que yo las cosas por las que tengo el honoris causa y por los que posiblemente obtenga unos premios noveles que yo creé la tipología 6. Esto quiere decir que apliqué un programa en neurodesarrollo con mi propio vástago para hacer un tipológico 6, es decir, que fuera un nivel más alto de tipologías. La orquestita que se escucha afuera, pues ya se acercó, son cosas que yo no puedo controlar, y entonces solo me queda a mí como persona responsable hacer de su conocimiento que se va a escuchar bastante fuerte. Bueno, el punto es que no me gusta, personalmente no me gustan las trompetas. Fíjense que hay instrumentos que sí me gustan, pero la trompeta no es como mi máximo. Y bueno. Ok. Entonces, para que ustedes conozcan cómo negociar con cada una de las tipologías, pues es importante que conozcan y que ubiquen cuáles son cada una de las tipologías con las que estamos conviviendo y coexistiendo. ¿Esto a qué va? Bueno, pues porque, por ejemplo, no es lo mismo decirle, si yo, este mismo evento ahorita, digo, me está distrayendo esta orquesta. Y la tipología uno, este, lo puede entender de una manera muy fría, pero la tipología dos puede decir, oye, pero no digas eso, pobre gente, está trabajando, necesitan dinero, ¿por qué no sales y le das? La tipología tres empezaría a criticar, obviamente, todo el entorno, y entonces es difícil una negociación, este, o la tipología, este, obviamente cuatro, que soy yo, digo, uy, quería que esto fuese perfecto y ahora ya hay música, hay ruido, y de por sí, desde el inicio, el sonido no estaba bien, este, y qué atención, este, y bueno, el quinto enfermizo, pues obviamente en este tipo de cuestiones o negociaciones, este, cómo se puede, cómo se pudiera, este, lograr, pues trataría de manipular esta situación, este, si vamos a suponer que si yo fuese un tipológico uno, y estoy ante esta circunstancia, también, este, obviamente me sentiría atacado, y entonces mejor cerraría la cámara y apagaría el video, el tipológico dos, como les dije, les diría, ay, miren, qué bonito, hay música allá afuera, qué padre, este, ustedes no conocen, pero aquí en, aquí hay orquestas, aquí afuera, generalmente vienen los sábados, pero no hasta ahora, pero bueno, el tipológico tres, ya habría hecho ahorita, este, algún, alguna cuestión tóxica donde evidenciar a la persona que está tocando y diría que su sonido es molesto y que está bastante ocupado, como tipológico cuatro, pues solamente lo puedo explicar, este, aunque se sale de, de, de las circunstancias, pues obviamente, bueno, ya estoy tratando de entenderlo bastante bien, aunque sí es, este, un poco molesto, la, por la hiperacusia, y el tipológico cinco, pues ya habría salido a golpear a estas personas, eso es lo que pasa, con cada una de las tipologías, por este ejemplo que les acabo de dar, pues obviamente les puedo explicar que, de repente, pues las tipologías, es fundamental conocerlas para poder saber cómo negociar con cada uno de ellos, obviamente, el tiempo y el espacio para el superdotado es una cuestión bastante, y bastante importante, o sea, no podemos prescindir de ese espacio, y es una garantía fundamental, o sea, digo, hasta qué punto un, este, un, un evento tan, tan, tan primario, se convierte en algo que se tenga que estar negociando, o sea, es decir, como superdotados, necesitamos más tiempo y queremos más tiempo, o sea, pero algo que nos ayuda muchísimo es, pues como bien dice, o bueno, digo, abocándonos un poco al consejo de Albert Einstein, se puede decir así, nos podemos estar acercando a la velocidad de la luz, o sea, que quiere decir que, que si, entre más rápido seamos, con las actividades que realicemos, obviamente, nuestro rendimiento va a ser mayor, y pues vamos a estar mucho más felices en ese sentido, ¿no? En cuestiones, por ejemplo, de negociaciones, las sugerencias que se les puede dar es, anoten por favor, número uno, no atacar demasiado, si vamos a identificar un tipológico uno, no atacar demasiado con estas cuestiones del tiempo, que no se sientan atacados, que no se sientan invadidos, y obviamente no van a tener una completa empatía, pero bueno, sus valores empáticos tampoco son tóxicos, entonces, no van a saber exactamente qué hacer, pero se puede negociar. Con tipológico dos, claro que se puede negociar tu tiempo, los tipológicos dos entienden solamente que son muy sensibles de sus emociones, y tu manera de negociar con ellos tiene que ser suave, tienes que exponer por qué quieres más tiempo, y lo van a entender a la perfección. Con tipológico tres, es innegociable, porque son personas de alta toxicidad que se acercan mucho al tipológico cinco. Con tipológico cuatro, pareciera que se da de manera natural, porque ya intrínsecamente los tipológicos cuatro entendemos del tiempo de los demás, entendemos de vuestro tiempo, y lo respetamos muchísimo. No nos gusta excedernos en faltas de respeto con los tiempos de los otros. El tipológico cinco, obviamente, también es otra tipología que no vas a poder negociar tu tiempo. Y bueno, la ventaja de haber creado un tipológico seis es que el tipológico seis, a un lado que te da tiempo, te puede ayudar a tu rendimiento, es decir, puede de repente ayudarte a alguna tarea que tú no puedas realizar, y siempre te va a estar beneficiando. nada más que obviamente como es tipológico seis, pues ahí hay vista bastante el tipológico cinco, que el tipológico cinco también son muy hábiles para ayudarte, pero siempre va a querer algo a cambio, ¿no? En este caso, pues va a ser tu libertad, porque aunque el tipológico cinco es el quinto enfermizo, el psicópata, ceda en algún momento tú con tu tiempo, después te lo va a hacer esto es como retroactivo, ¿no? Te lo va a cobrar de alguna manera, eso es peligroso. Entonces, bueno, ojalá que estos cinco, seis tips que les estoy dando de cómo negociar con tu tiempo pueda ser útil, obviamente, para que ustedes gestionen estados de paz en convivencia, ¿no? Porque no tenemos que estar siempre, pues, con problemas para estar negociando, como les dije, algo que ni siquiera se tendría que negociar, pero obviamente las toxicidades se dan, los neurodesarrollos, se han venido presentando diferentes, puesto que, pues, venimos de generaciones también distintas, ¿no? O sea, obviamente están, pues, la generación BB Boomers, o sea, los que antecedieron a ellos son generaciones, obviamente, bastante coartadas de sus libertades, es gente que, que de plano, a veces, no pudiera ni siquiera saber qué es la gestión de sus tiempos, ni la gestión de sus derechos humanos, ni que, o sea, no saben ni siquiera que habría, ni siquiera negociación, los Baby Boomers, son personas que sí negocian tu tiempo y todo, pero que les, les afecta emocionalmente, o sea, siento que muchos Tipológico 2 se hicieron en estos tiempos, pese a que, a la actualidad, tenemos nuevas generaciones de Tipológico 2 también. Luego, el Tipológico 3, digo, perdón, estaba hablando de, luego, venimos los Millennials, que prácticamente el tiempo, no lo utilizamos mucho para socializar, o, se puede caer a la tendencia de socializar de más, que también puede, puede existir esa dualidad. Después vienen, pues, obviamente, las nuevas tipologías, digo, las nuevas generaciones, los Centennials, obviamente, sus maneras de negociar los tiempos, pues, prácticamente no se involucran tanto con el otro, no están, este, pidiendo, digamos, ¿no? Tanta, tanta atención, porque, pues, son tipologías un poco más, pues, independientes. También la independencia, marcarla desde siempre, es algo fundamental. Entonces, este, en cuestiones de, de gestiones de tiempo, yo como súper dotado, pues, les voy a dar varios tips, ¿no? Que a mí me funcionan, este, obviamente, habilidades rápidas, o sea, ser lo más veloz que puedas, tanto al hablar, tanto al expresarte, y al moverte, porque, pues, con eso tú puedes ahorrarte bastante tiempo para que puedas extenderte en las actividades donde se están centrando tus intereses restringidos, y, por ejemplo, a un Danny Tip, a mí me gusta muchísimo YouTube, ver documentales en la velocidad máxima. A veces, por ejemplo, este, igual la música, para analizarla, o para ver documental, o sea, es la velocidad más alta, y tu cerebro, bueno, está hábil para esto, porque realmente traemos otro tipo de neurotransmisiones, o sea, como que, obviamente, estamos, este, bastante veloces, y si saben, la mayoría de los superdotados tenemos más activo el lóbulo frontal y la zona insular, entonces, este, pero la zona insular tiene déficits cuando tenemos doble excepcionalidad, entonces, esto quiere decir que podemos tener ciertas distracciones de manera emocional, pero no de una manera tan fuerte como la tendría un Tipológico 2, esto quiere decir que, por ejemplo, la manera fuerte en como tienes tú, las emociones es que causan un impacto en tu memoria, y se quedan fijas, obviamente, por más tiempo, porque tenemos mayor memoria visual y auditiva, y hace tiempo estábamos, este, viendo un asunto de las percepciones visoespaciales, que, que, que es un tema que también estaba padre para aplicarlo en cuestiones de pareja, por ahí alguien me lo mencionó, y, y también esto, obviamente, las distracciones que se puedan cometer a veces, cuando tú, como superdotado tienes, estas alteraciones visoespaciales por esta doble excepcionalidad, que puede ser darse en autismo, déficit de atención, y pues, imagínense las personas que, que, que padezcan dislexia o disperaxia, y, y a veces eso es clave para que, de repente, pues, presten atención en, en las cosas que dicen, porque en algunos momentos se pueden, eh, cometer falsos positivos, incluso, eh, por estas cuestiones de disperaxia, ¿no? O sea, desde la criminalística, la criminología, también hay que ver más allá, o sea, el, el, el análisis de la, de la persona, eh, tiene que hacerse a profundidad, y entre más avances tengamos, y entre más, eh, investigaciones se estén realizando, pues, obviamente es más completo, viene más lleno, y, y si caben, eh, hay algunas cosas que, que, que son importantes, ¿no? Ahora, en cuestiones de, de, de espacio y tiempo, ¿no? Eh, hablaba yo, cuando la profesión se convierte en un tercero en la relación, ¿no? Imagínense todas estas cuestiones que, que, que nos suceden, en, eh, en los que, de repente, pues, la pareja no, no puede, eh, digamos, sentirse incorporada, a esta relación de pareja, porque, eh, pues, al ser súper dotados, eh, digamos, que le vamos a, vamos a priorizar, el trabajo, vamos a priorizar el éxito, vamos a priorizar otras cosas, que en el momento las creemos, o que según lo que hemos gestionado, pues la creemos, eh, lo creemos más importante, ¿no? Entonces la pareja se puede llegar a sentir desplazada, pero obviamente cuando la, tu pareja es tóxica, pues obviamente vas a sentir que tú estás cometiendo un error, y vas a sentir muchísimas cosas que, obviamente, dentro de todo esto, de todo, dentro de toda esta información que se sabe sobre, que se sabe sobre las toxicidades, pues obviamente es bastante, eh, sencillo poder identificar, eh, dónde estamos viendo, o dónde estamos viviendo, algún, algún acto de violencia, ¿no? También vamos a hablar rapidísimo, les voy a las personas que, de repente no sepan diferenciar, eh, no sé, eh, los tipos de violencia que existen, que son la física, obviamente, la, eh, física, pues obviamente cualquier, cualquier cosa que, que, que te afecte, eh, físicamente puede ser desde un rasguño, un jalón de cabello, un, un arañazo, por ejemplo, a las mujeres que luego con las uñas, el arañazo, una mordida, este, cualquier, este, apretujón, cualquier cosa física que, que está fuerte, y de eso, va desde eso hasta empujones, y ya va creciendo, ¿no? La, la, la violencia se va, la violencia se va incrementando, y, eh, obviamente para, para muchos es, este, se me cayó aquí el celular, para muchos es, eh, es bastante fuerte, ¿no? Exactamente, eso, eso fue, por ejemplo, de violencia aquí, aquí con este azotón que dio el celular, entonces, bueno, este, qué gracioso, este, obviamente viene, este, todo este asunto físico, y muchas cosas que, 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 que van incrementándose, y entonces de repente terminan en homicidios, el, la violencia, la violencia, eh, psicoemocional, obviamente, pues, este, incluye, toda esta manipulación, todas estas cuestiones de, qué hacen los perversos, las tipologías tóxicas, chantajes, engaños, ocultación, este, de información, que después, tras una sorpresa la persona, pues, obviamente se va a, este, a sentir, pues, agredida, son de todas estas agresiones emocionales, que, este, psicoemocionales, que incluyen, pues, obviamente palabras que puedan tener alto impacto en tus emociones, eh, comparativos, este, una gran cantidad, de, de manipulación, menos, menoscabar la, la personalidad, este, y a cuantos superdotados, e incluso no superdotados, pues, les puede pasar, pero les digo, cuando traes doble excepcionalidad, eso te llega más, ¿no? ¿No? Pero, este, está la, luego viene la violencia, este, eh, cual dije, bueno, este, la sexual, que son, este, ya los ataques sexuales, cuando, pueden ir desde cosas sutiles, como información que no necesitas, como, este, ya, eh, actos, eh, donde ya hay tocamientos, o fruterismos, o abuso sexual, en su, eh, completa manifestación. Después, pues, viene una, a la que yo me dedico mucho, que es la violencia económica y patrimonial, porque, pues, para mí, es la que más, eh, digamos, deja, obviamente, tiene un altísimo impacto, porque de las, eh, de todas las violencias anteriores que les mencioné, tú te puedes, eh, ir sanando, aunque son fuertes, te puedes ir sanando, pero de la económica y patrimonial no, si vamos a poner que tu pareja, expareja, ex colega, o algún familiar, eh, te violenta económica y patrimonialmente, generalmente, eh, esto queda, eh, ante las cuestiones legales, quedan como un pleito solamente, y entonces se va como que, como a que fue en solamente un ataque psicoemocional, y entonces la persona dice, ah, pues, este, por ejemplo, vivieron violencia, este, sexual, por ejemplo, y, y se quedan con ese asunto, sin ver los alcances que esa violencia sexual tuvo, los alcances económicos y patrimoniales que esa violencia tuvo, entonces, imagínense que por no gestionar bien el tiempo de superdotados, terminamos, eh, viviendo violencia de algún tipo, y después se ve reflejada en violencia económica y patrimonial, o sea, yo soy superviviente de varias, entonces, este, obviamente, pues, la fundamental fue la económica y patrimonial, eh, creo que sí es para que prestemos muchísima atención, que cualquier tipo de violencia, más que siempre lo que se dice, se va a incrementar, eh, más que todo eso termina siendo violencia económica y patrimonial, ¿no? Y bueno, pasamos a la otra que es la violencia simbólica, que es cuando, este, no te violentan a ti, pero violentan a algo más, es decir, este, avientan, azotan, amenazan, o, este, golpean algún objeto delante de ti, y eso también te puede causar, este, ciertos impactos, como les dije, ¿no? Entonces, obviamente, se van a las áreas del cerebro, fundamentalmente, a, este, a ver, pausa, ¿estás de acuerdo con esta definición? Ay, ya no vi, que estaba en bogas, decía sobre violencia, ¿qué? No sé si me puedan, este, poner otra vez la pregunta, porque no, no alcancé a leerla, porque, este, por aquí, como estaba sosteniendo, tenía tapado, tenía tapado el, el, el smartphone donde estoy yo. Bueno, por favor, ojalá me puedan, este, poner otra vez la pregunta, bueno, y pasando a este tema, ya sobre, ya pasamos, lo de violencia, este, sí tenemos que prestar atención a eso, ahí va, dice, debiden ser de género aplicada, exactamente, fíjense que, desde mis percepciones, como, tengo una iniciativa que se llama, percepciones reales del dinero, y nació por todas las cuestiones del EDEONU, donde hemos, este, estado trabajando, obviamente, estas cuestiones de género, pues, a mí, como que no me, no me, no las entiendo, por decirlo, no es que no las sepa discernir, sino que, me parece un poco raro, que se considere violencia de género, cuando, pues, dicen violencia de género, y siempre piensan que se está violentando a una mujer, ¿no? Pero, pues, violencia de género, es, también violencia económica y patrimonial, violencia de género es, violencia sexual, pero, también, este, se le dan ciertas, características al patriarcado, que también, como que no saben ni, ni definir, yo creo que hace falta una definición, este, bastante amplia, de todos los conceptos que, que se tienen, porque, de repente, la violencia de género, se considera una cuestión solamente, de mujeres, y se hacen marchas feministas, este, donde ya involucran otro tipo de cosas, como, de una consulta, es cierto que cuando una pareja, hay una diferencia de más de 20 puntos de IQ, la comunicación es muy difícil, y ya no vi más, este, yo creo que, la comunidad, la, la comunicación es una cuestión, yo tengo una palabra, que, que, dentro de esta, de estos avances, el mi aporte, como científico, en la palabra hábito conducción, la hábito conducción, obviamente, no la, no la van a encontrar, en ningún diccionario, hasta ahora, porque es una palabra acuñada por mí, pero, que se va, después, a introducir a la lengua, eh, hispana, y vamos a hablar, de qué es esto, la hábito conducción, sí, o sea, es de que, quiere decir esto, hábito conducción, todo lo que hacemos, nos va creando un hábito, pero eso se, se va creando, en nuevas, nuevos tejidos neuronales, esos nuevos tejidos neuronales, son aprendizajes, ajá, entonces, tú vas a aprender, eh, a tener cierto tipo de comunicación, y cierto tipo de convivencia, cuando tienes una pareja, con supereducación, si de repente, este, ah, también los enlaces mitocondriales, ahorita les voy a hablar de esto, cuando, este, de repente, la, los 20, los puntos, sean 20 o menos, o sea, o más, las personas, pues, realmente, eh, la convivencia, va, va a ser bastante complicada, y eso, te, te va a, a generar, eh, distanciamiento, digamos, eh, porque, porque una persona, se puede ir haciendo más inteligente, quiere decir que, que el hábito conducción, eh, de vivir, por ejemplo, con un supereducado, pues, eh, de repente, tú te das cuenta, que el supereducado se levanta a cierta hora, y entonces, inicia su día haciendo ejercicio, pero después, este, van a hacer, este, compras, ahí se está activando luego, la, la zona del cerebro, pero después, este, regresan, y van a, este, a realizar juntos, a lo mejor, actividades como preparar la comida en casa, y al, al hacerlo esto, entonces, este, los parietales, eh, toda, toda esa zona está activada en el cerebro, etcétera, y, y como que, como ya se inició el día, sacando, digamos, o liberando la toxicidad, de, de, de las áreas hipotalámicas, donde, donde la conducta ya va a estar relajada, pues, obviamente, tú vas aprendiendo, como pareja de superdotado, que esos, que esos estándares, esos, ese, ese registro, todo este programa de actividades está bastante funcional, y entonces vas a estar aprendiendo bastante a vivir, y a lo mejor, en ese punto, las personas pueden ser más, incluso inteligentes, al convivir con una persona con superdotación, ajá, pero, ¿qué pasa para el superdotado? Que de repente se junta con una persona que es menos inteligente, entonces ahí vienen ese tipo de problemas, donde, tú, tú como superdotado vas a, por no ser, por no causar discordia, por no ser discordante, por no sentirte fuera de lugar, vas a empezar a ceder actividades, que pueden restar tu tiempo, y tus actividades, como superdotado, porque pues las funcionalidades tienen que darse, o sea, una persona nada más es superdotada porque sí, y para sí, o sea, es superdotada para el mundo, es superdotada para la humanidad, o sea, estamos como que al servicio, somos como una especie de militares, ¿no? Entonces, este, en ese, en ese sentido, obviamente, pues sí, sí va a haber bastante discordia, o sea, y claro que los separan, pero, los separan más la vitoconducción, digamos, que en sí, la interpersonalidad, o sea, esto es, este, esto es realmente intrínseco, ahora, ahorita que me acordé, los enlaces mitocondriales, bueno, es una cosa que yo, un hallazgo que yo he realizado con investigaciones sobre, este, qué es lo que pasa cuando vives, cuando coexistes, tus neurotransmisores y tu energía, obviamente va a modificarse, y a qué me refiero con tu energía, me refiero, no, al punto de vista, como se le, suele ver, desde, desde el yoga, ¿no? como de, somos superiores, o algo, y ya, no sé, porque nada más me senté en flor de loto, y ya, aprendí a respirar distinto, y ya soy elevado, ¿no? Sino que, este, me estoy refiriendo a todas las actividades que vienen desde el ATP, quiere decir que cuando tú coexistes con más personas, obviamente los superdotados tenemos una configuración cerebral distinta, si a una o otra es doble excepcionalidad, pues traes una configuración aún más, más, un poco más compleja, pero también más enriquecida, ¿no? Entonces, este, esto genéticamente también se puede ver que muchos superdotados, muchas personas ya son de, 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 de la última generación, o sea, por ejemplo, hablando sobre los enlaces mitocondriales, existe una cosa que se llama microquimerismo, que eso es, es, vamos heredando cuestiones o datos genéticos para, de, de la madre, directamente la matriz mitocondrial de la madre nos los va a heredar, ajá, y solo lo podemos transferir más las mujeres porque en, en el, en el proceso de, en, en el proceso de embrionización, pues obviamente se pierden ahí, ciertas, ciertos aportes mitocondriales y también otras cuestiones genéticas, otros datos genéticos en el revestimiento, pero cuando tú como persona cualquiera sean superdotados o no, pero cuando tú tienes pareja y tienes intercambios de fluidos, ahí vamos, ahí se va dejando cierta información también genética y, y, y de esa manera obviamente se cambia tu inteligencia, ¿por qué? Porque el hábitoconducción más, este, todos los aportes, digamos, de información genética se pueden estar ahí, te pueden estar ahí alterando y es por eso que a veces, tú, si tú por ejemplo se los digo en un término, pues para que lo entiendan porque no todo el mundo, este, somos este, o para, no todo el mundo habla en la terminología quizás, ¿no? Pero para que entiendan, por ejemplo, es como este, se los ejemplifico con Spider-Man, ¿no? Este, lo pica el arácnido y después ya tiene, posee esas cualidades, bueno, pues lo mismo pasa con el microquimerismo que se da, entre madre e hijo, entre hermanos, quiere decir que entre hermanos, ¿cómo es? Bueno, pues este, del hermano mayor se queda cierta información genética en la, en la mujer, y entonces, cuando tiene otro hijo, trae su propia carga genética de padre, madre, y la propia, más la del hermano, y entonces, si todavía, ya eres el tercer hijo, por ejemplo, en mi caso, yo soy el sexto, entonces traigo una información genética impresionante, pero al mismo tiempo, traemos otras, tanto en positivo como en negativo, ¿no? Entonces, en negativo, pues traemos todas las, este, propensiones a, 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 a tener menos salud, porque a lo mejor, este, también, digo, porque más bien no es a lo mejor, porque se dejan toda la información de los, de los padre, madre, etcétera, todo el lineaje de la abuela, y aunado, la, la cuestión de los hermanos que ahí traen, y ya se queda también en tu cuerpo, porque, bueno, una mujer se queda con la información genética desde el primer básico, y le dura 45 años en su cuerpo. Entonces, este, a estas fracciones, a esas, este microquimerismo, yo hice el conteo de las fracciones microquiméricas, estos son mis hallazgos, o aparte es como científicos, y también lo de los enlaces mitocondriales, esto quiere decir, que celularmente, como les estaba hablando en la energía, pero en la energía me refiero a la ATP, entonces, cuando tú estás haciendo, entonces, procesos sinápticos, tú vas a traer ciertas cargas eléctricas de otras, personas, con las, con quienes convives, entonces, pues obviamente también es por esto que, a veces tú puedes sentir, a una persona, digo, que se acerca, y tú sientes una cierta, que la gente le llama vibra, pero no, no es así, o sea, no es tan, no es tan vibrante, sino que las personas tienen una carga eléctrica, obviamente, estamos hablando que somos en electricidad, entonces, el ATP, o sea, me refiero al ATP, y entonces, viene y te toca, y a través de sus partículas de sudor, te está transfiriendo también un poco de energía, o sea, su energía personal, es decir, a través de la voz, o sea, las cuestiones vibracionales, y bueno, son muchísimas cosas que, que viéndonos, como si fuese, la verdad es que sí, o sea, yo veo a la humanidad, este, desde una visión bastante robótica, donde todo es cuantificable, entonces, todo tiene una explicación, pero bastante sencilla, en este tipo de cuestiones, cuando viene, en las, estas, estos, estas fisiones que se hacen, cuando viene el ATP, como les dije, ¿no? el bullying es algo similar a la fisión nuclear, ¿no? el no adaptarse, las personas que venimos, por ejemplo, que somos hijos de extranjeros, y que de repente tienes, este, que crecer en un entorno distinto, te toca, experimentar esa fisión nuclear, y obviamente, tus, tus células, es una cosa, y, y todo esto, pareciera que no se ve, pero por fuera, sí se puede ver, y entonces, vas a presentar nerviosismo, o insomnio, o cualquier otro tipo de cosas, que este, te pueden afectar, o beneficiar también, si, si, si lo usamos inteligentemente, como creaciones, y como investigaciones, pues es algo, pero riquísimo para, para poder aprender, ¿no? Entonces, en este sentido, las personas cuando están conviviendo con más gente, pues obviamente están, se están transfiriendo la energía, es algo importante, tener una responsabilidad, responsabilidad bastante fuerte, de cómo está tu energía, y a eso, no nada más, este, se, se adquiere, digamos, centrándose en, en posición de loto, eh, sino que, eh, a través del neurohumanismo clínico, que son mis aportes, eh, como científico, pues obviamente tiene que ver con, la alimentación, la cantidad de agua, la cantidad de sueño, el tipo de baño, que tú vas a, este, de realizar, este, porque existen personas que deben primero bañarse, de abajo hacia arriba, y otras de arriba hacia abajo, otras personas que, pueden bañarse en algunos momentos con agua fría, o que deben hacerlo, eh, o que no deben hacerlo, o sea, eh, de repente también hay muchísima información, eh, más ahora con este acceso que tenemos al internet, y de repente cualquier persona te puede, eh, decir, ah, no, es que yo leo un artículo donde dicen que, es que la piña es buenísima porque dicen que, le, le puede beneficiar al ser humano, y, y entonces ahí van todos a comer piñas sin saber cómo están, este, obviamente sin hacerse primero una química sanguínea, ¿no? Para empezar, o sea, entonces no es, no es, no es cuestión de que lo leí, y por ahí me recomendaron que cierta crema, que cierto ejercicio, que cierta posición, que cierta música, no a todos nos llega lo mismo, o sea, cada tipología somos diferentes, si vamos a empezar por ahí, ahí es donde, donde encontramos un, un estado de paz bastante amplio, porque, eh, si tú entiendes, eh, como súper dotado, que, por ejemplo, tu pareja es tipológico dos, y que no le puedes, este, decir de una manera muy, muy fuerte, que tú prefieres, este, pasar tiempo contigo mismo, eh, o, y, y obviamente, este, tampoco mentir, por ejemplo, eh, porque igual se nos ha dado, ¿no? De repente que dices, es que tengo que hacer tal cosa, pero en realidad te vas a quedar a leer en tu casa, porque tienes que avanzar tus investigaciones, por poner ejemplo, ¿no? Y entonces, este, vamos a pensar que llega la pareja y te encuentra, y dice, pero no, que te ibas a ir, es un rollote eso, entonces, este, bueno, en estas cuestiones, pues obviamente, este, el poder saber qué tipologías hay, eh, y a cada una le sirve un ejercicio, a cada una le sirve un tipo de alimentación, y obviamente el responsabilizarnos del, eh, de los procesos celulares, pues es algo bastante, este, interesante, no todas las personas se vitaminan de la misma manera, ni digieren los mismos alimentos de la misma forma, aunque todas, eh, digamos, vamos a decirlo, todas las piñas contienen betacaroteno, ya, o sea, eso, eso no se modifica, lo que sí modifica es que cada seres, cada ser humano somos muy distintos todos, este, y entonces, bueno, también, este, les estaba hablando sobre pareja, y quiero mencionar algo bien padre, qué son las cuestiones sobre el, el, el amor libidinal, pero, déjenme un, el ideal del objeto libidinal, bueno, obviamente, este, la, esas, como mariposas en el estómago se están creando por la norepinefrina, que también tiene potenciales tanto positivos como negativos, igual he visto que en internet dicen, este, de los estados dopaminérgicos, no, pues eso es algo muy malo, pero también es algo necesario para el ser humano, como que de repente, eh, polarizan la información, la dicen desde sus perspectivas, y algunos no son ni siquiera investigadores, pero ya están escribiendo, cosas, este, ya, dado que, pues imagínense cuántas, este, compañías, hacen páginas en internet, tú, porque pagues cierta cantidad, ya tienes el acceso a poder escribir textos, que las demás personas, pues, eso es algo muy irresponsable, pero existe, y entonces, este, bueno, todo tiene su carga positiva y su carga negativa, todo es, este, tiene una, una dualidad, ¿no? Somos bastante, todo es equilibrio, y no puede ser nada más, este, polarizarse de una u otra, hacia una u otra manera, hacia una u otra, perdón, este, área, y entonces, hablando ya sobre el objeto dividional, en cuestiones de pareja, aquí venimos otra vez, con aportes de la matriz mitocondrial, donde tú, por esa compatibilidad que tienes, con tu madre, vas a buscar una pareja, o con tu padre, depende, este, vas a buscar una pareja que tenga, o que cumpla las características, incluso físicas, o sea, el cuadro físico, de una persona que te va a estar recordando, cierto gesto, cierta característica de tus padres, y todo eso se va a convertir también, en información que se transfiere desde el lóbulo frontal, para este, para que tú puedas, seleccionar una pareja, esto que quiere decir, que las personas con el lóbulo frontal, más, más abombado, son más femeninas, casi la mayoría de las mujeres, tienen el lóbulo abombado, la mayoría de las mujeres, tienen este tipo de frente, ya, y obviamente, este tipo de mujeres, van a elegir cierto tipo de parejas, pero, generalmente, muchas personas con superdotación, pues, tenemos algunos, que se, les digo yo, como cúmulos, donde está, este, tu frente abombada, y donde vas a estar viendo, y literalmente, vas a estar viendo, porque, lo que tenemos más, es, este, memoria fotográfica, este, y de repente, tú vas a empezar a sentir, o vas a empezar a ver, cualidades en la persona, y vas a, a través de, como dicen, es que el amor, entra por los ojos, este, a todas, a todas las personas, les entra por los ojos, porque todas las personas, este, excepto las personas, que tienen algún tipo de, debilidad visual, o quienes tienen ya, este, como tal, carencia de, ¿no? Pero, este, obviamente, también tienen, hay otros neurotransmisores, que se han registrado, ciertos, hallazgos, donde las personas ciegas, pueden soñar, con, con la realidad, porque, pues, obviamente, son cuestiones, que desde el ATP, se vinieron, transfiriendo en información, o sea, bueno, en ese sentido, este, cuando las personas, tienen, obviamente, este, gusto por el objeto libidinal, esto se marca, a las tempranas, a edades, de los tres, después a los cuatro, y obviamente, de los cinco, a los seis, pero, cada una, este, va a venir variando, la de los cuatro años, es una fundamental, porque aquí es donde, este, se van a crear, las transmisiones, las neurotransmisiones, o los tejidos neuronales, que te van a, configurar, como una persona, van a, como te diré, te van a configurar, el tipo de sexualidad, que vas a tener, entonces, si vienen, por ejemplo, los tipológicos tres, que vienen, desde la, desde el abandono, y que se quedaron, por ejemplo, con su pañal, en una andadera, y mucho tiempo, quedaron con el, el ese dor, eso se, eso se percibe, se va a las, a las, este, a los, este, los tejidos, los nuevos tejidos, que se están haciendo, porque se queda en parte, la configuración, y después las personas, este, no van a, no van a poder elegir, un buen, un buen hogar, o les va a, a causar, este, menos asombro, digamos, este, en las cuestiones fétidas, o incluso, les va a gustar, y eso tiene que ver, con los químicos, que están desprendiendo, ¿sí? Y, pues, este, también, que tu pareja, este, que no sea tu pareja, que no sea un tres, por ejemplo, ¿no? Porque, pues, va a estar habituada a otras cosas, a las que tú no vas a estar habituado. Cuestiones del objeto divisional, pues, obviamente, este, la elección, siempre se va a, a dirigir, a, buscar, la parte igual, o lo, o lo trascendente, sobre, padre o madre, ¿no? Y siempre vamos a estar buscando el retrato, el retrato del padre o la madre, en, este, en las parejas, ¿no? Entonces, depende, perdón, depende, va a depender de cómo sea tu tipología, que vas a seleccionar a tu pareja. Entonces, este, no sé si hasta ahora, les queda bastante claro, esto que les estoy diciendo sobre las tipologías, ojalá podamos, este, hacer ese, momento de introspección, donde pueda, puedan y podamos, este, analizar, bueno, de qué tipología soy, en dónde estoy, este, más o menos encajando, en qué tipología seré, este, para que ustedes puedan decir, ah, pues, sí, cierto, si soy, por ejemplo, el tipológico uno, que es gente que siempre tiene el miedo de la aniquilación, siempre está pensando en cosas fatídicas, siempre está pensando que algo malo puede suceder, pero al mismo tiempo son juegos muy ilusos, y dicen, no pasa nada, y salen al mundo, y les pasa, este, y de repente, este, también, son personas poco hábiles, bueno, yo vivo en México, el país que el presidente, tuvimos un presidente que era tipología uno, y todo el mundo le hacía bastante bullying, porque él hasta incluso tomar una rebana de pastel, la rebana de pastel terminaba en el piso, y son personas que, aunque no quieran, y aunque no sean realmente tontos, porque, porque, ya la, esas otras deficiencias, disculpa, he escuchado eso de que él busca el retrato de la madre, del padre, o de la pareja, en la teoría, que tiene un nombre, ¿qué? Lo siento. Sí, tiene un nombre específico eso, justo estábamos conversando, y, momento, eso de, el, ajá, es el objeto libidinal, o sea, la búsqueda del ideal, del objeto libidinal. Así se llama eso cuando uno busca el retrato del padre o la madre en la pareja, o. La, la búsqueda o el ideal, la búsqueda del ideal del objeto libidinal. Ok. A veces, también las personas de repente, este, le dan esas cualidades al, al otro, y no las tienen. Ay, es que ya, hace esto como mi mamá, o como mi padre, o como se parece, y la persona realmente no lo hace, pero a veces es por estas cuestiones, este, que entran, obviamente, desde el lóbulo frontal, ¿no? Bueno, ahora, en cuestiones de tipología, uno les digo, tiraba el pastel, y siempre, siempre erraba a esta persona, todo le salía bastante mal, pero, este, no sabía por qué, y obviamente tiene que ver con él, algún rechazo de alguno de sus padres, pero él no lo sabe, y si va por el mundo, sin saber que así es, pues, este, queda bastante en ridículo, y la verdad es que sufrió, yo, no lo conozco en persona, pero me refiero a que, sé que lo sufrió, ¿no? Bueno, entonces, el tipológico, uno es como el inadaptado, el que, todo le sale mal, no tiene las capacidades, las habilidades, tiene muy pocas, o sea, sus estándares, las habilidades las tiene, pero bajísimas, son personas que solo saben hacer una, dos, tres cositas, este, y no todo, las demás cosas no las saben hacer bien, las actividades no las llevan bien, el tipológico, ¿no? Pues ya les dije, son muy agradables, son muy queribles, son gente muy amorosa, siempre están saludando a todo el mundo, son súper sociales, son muy, muy, muy lindos, mi hermana es tipológico 2, pues ella es comunicólogo, es cantante, hace, este, tenemos programa de radio, ahorita ya somos titulares las dos, pero ella ha tenido, este, y fíjense que yo inicié en radio, pero la llevé, pero ella es la que inició antes, porque obviamente, ella estudió su carrera, de comunicación, bueno, les encanta hablar, y están siempre sociales, son, pero es, es gente que no son hábiles, hacia otras cosas, como por ejemplo, este, andar en bici solos, o sea, ellos no pueden andar así, que hay, me voy en bici, y hasta nos vemos al rato, no es gente que vaya sola, no, no son muy, muy hábiles para eso, pero pueden saber conducir, pero a lo mejor no pueden, este, no pueden saber, por ejemplo, tejer en gancho, u otras actividades que ya requieren como más, este, cuestiones un poco más, este, de más fin, de otro tipo de motricidades, ¿no? Y luego viene el tipológico tres, son personas que tengan o no habilidades, no las usan, eso no es que las tengan o no, no las usan porque no las quieren usar, porque están encaprichados, este, porque tienen ese resentimiento social, que porque sus padres los dejaron abandonados, y entonces así viven, y viven ralentizando a los demás, para un supertotas, lo peor que puedes hacer, a mí me ha tocado, conoces a un tipológico tres, el tipológico tres te va a exigir, te va a absorber tu tiempo, todas las veces, te va a estar manipulando, chantajeando, porque no le das tiempo, te va a hacer dramas, escenas, etcétera, es muy tóxico, y pues es una gran pérdida, sobre todo económica, conocer un tipológico tres, son los que más, con quien más se pierde este dinero, luego los tipológicos cuatro, somos personas poco hábiles, para la socialización, pero para otro tipo de habilidades, bastante, somos bastante buenos, y generalmente somos, yo por ejemplo, soy la hermana menor, pero es como si yo fuese, una hermana mayor, porque soy la persona, que ya conoció, el mundo afuera, conocemos el mundo afuera, somos el que, somos el típico, que te puede decir, ya me subí al árbol, ya me caí, ya como puse, hice, construí una casita, ahí es del árbol, pero le puse unas escaleras buenas, pero, no, le puse el columpio, para que cuando, por si te quieres también caer, o algo, ahí le puse una cuerda, porque está peligroso, en un imaginativo, porque es lo que, conocemos el mundo, lo estructuramos, lo analizamos, y ya se lo damos a todos los demás, como más digerido o disuelto, pero la gran carencia que traemos, es que, estamos, no nos sentimos tan apreciados, porque de repente, en esas, por eso les digo, esa configuración, de que tus papás, le dieron todo, pero de repente, hubo momentos, en los que no estaban presentes, y quizás, en ese momento, tú te sentiste triste, ahí se creó una cosa, que se llamaba, el vacío exquisito, ese vacío exquisito, también se da, en la etapa libidinal, cuando tú, por ejemplo, vas en búsqueda, de tus padres, y llegas a cierta edad, donde tú, haces, un acercamiento, y donde empiezas, a identificar, la atracción sexual, hacia el género opuesto, cuando estas cuestiones, se dan, el tipológico cuatro, recibe un rechazo, del padre, y eso se le crea, a él, como un rechazo, emocional, que crea un vacío, y que por eso, tú vas a ser, perfeccionista, porque vas a querer, siempre estar, agradándole, a tus padres, eso es lo que hace, el tipológico cuatro, y la mayoría, de los superdotados, están entre, tipológico dos, y tipológico cuatro, este, casi no hay, tipológicos uno, porque son muy poco hábiles, y tipológico tres, tampoco, porque son gente, que no quiere, usar sus habilidades, entonces, casi todos los superdotados, sean doble excepcionalidad, o no, este, están entre, tipología dos, y tipología cuatro, bueno, qué padre, no, pero, también tenemos, este, el quinto enfermizo, el quinto enfermizo, en esa etapa libidina, cuando viene ese momento, de identificación, y selección, del género, pues, para, crear los, las neurotransmisiones, que te van a decir, eso se va a quedar, en mi memoria genética, para que yo pueda, con estas nuevas redes neuronales, configurar, qué es lo que me gusta, de pareja, en el quinto enfermizo, pasó, como ya les mencioné, en el principio del video, pasó, este, incesto, hubo incesto, de alguno de los padres, ya de cualquier género, y entonces, este, les hicieron la trastocación, completa, de las garantías, este, el, en vez de tener, ese vacío exquisito, ellos dicen, ah, yo puedo pasar, por encima de, incluso de mi madre, que es la autoridad, y por eso, es que hay tanta violación, a las, a las normas, de convivencia, y a la autoridad, por los psicópatas, porque, pues, ellos, lo vivieron, desde esa infancia, desde esa, desde ese momento, en esa configuración, y también les puede suceder, cuando los padres, ninguno, pueden decir, bueno, pero ninguno de los padres, hizo incesto, bueno, sí, pero algún tío, algún profesor, o alguna autoridad, lo hizo con ellos, es, ese incesto, es recordado, constantemente, ese incesto, es recordado constantemente, se les crea un, conscientemente, tipológico tres, sí, ese incesto, va a, si no se trabaja, por ejemplo, en ello, ese incesto, se les va a estar, no que recordando siempre, sino que se queda, obviamente, en tus tejidos neuronales fijos, o sea, quiere decir que, ya se va a quedar, en tu memoria genética, ya se va a quedar, en, en toda esta información, donde, eh, a cada nuevo tejido neuronal, va a llegar, esta toxicidad, que quiere decir esto, pues les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo, eh, voy a aprender, este, vamos a poner que, bueno, yo no, tenemos un, en, tipológico cinco, quinto enfermizo, va a aprender a conducir, y entonces, va a crear nuevas redes neuronales, porque está aprendiendo algo nuevo, ah, pero como, viene ya toxicidad, no va a aprender a conducir para, como lo haría un, tipológico uno, dos, tres, o cuatro, él va a aprender a conducir para matar, o va a aprender a conducir, y va a decir, mientras está aprendiendo a conducir, va a decir, qué bueno, con esto yo puedo, tener el control, de mi pareja, y así yo voy a pasar por ella, su trabajo siempre, o por él, siempre voy a pasar a su trabajo, y así ya no va a poder socializar, y entonces empiezan ahí, con, este, cosas feas, entonces, es por cada tejido de uno nuevo, que tú hagas, o sea, si tú no lo traes toxificado, pues vas a hacer algo nuevo, quiere decir, por ejemplo, el tipológico dos, puede aprender a conducir, y va a decir, ay, qué padre, para ir por mis amigos, vamos a socializar, y después de ahí, nos podemos ir a comer, ah, pero después nos podemos ir, de viaje también, ¿no? Y en el viaje podemos poner música, y platicar, ¿no? Este, por ejemplo, o sea, la manera en como aprendes, y ya todo esto, mientras tú estás aprendiendo, ya traes tu objetivo, traslado, entonces el tipológico cuatro, dice, ya con este auto, me voy a ahorrar tiempo, con este auto, yo voy a pasar, y entonces, ya sé, mientras paso por este, por mi hijo, entonces voy a pasar de acá, y al súper, que está ahí cerquita, y luego ya nos regresamos, comemos rápido, ¿no? O sea, esto es algo que, este, cada tipología trae, y el uno va a decir, Dios mío, estoy aprendiendo, pero ojalá que nunca choque, que nunca atropelle, y ya, si toda esa información está ahí, al momento de hacer tus nuevas redes neuronales, pues obviamente se queda grabado, y entonces, es una programación, si eso, no sé si eso está respondiendo más o menos la pregunta, este, aparece, pero de manera programada, ya, o sea, ya, ya viene, este, y pues es difícil, ¿no? Ahora cuando el, el incesto, por ejemplo, fue desagradable, o hubo abuso sexual, puede haber cierta, cierto momento de más salvación, fíjense, a que hubiese sido agradable, que curioso, ¿no? Que se, que se, que se vea de esta manera, pero sí, entre más agradable fue el incesto, en mayores niveles, o sea, por decirlo, mayores niveles, no, pero este, su psicopatía va a ser peor, ¿ya? Y entre más desagradable haya sido, va a ser algo, como lo está rechazando, ya este, hubo incesto, pero yo lo rechazo, este, obviamente eso lo van a, lo van a ir trabajando, y lo van a ir resolviendo, como algo que quieren dejar fuera, pero si el incesto fue satisfactorio, ahí, está enfermo todo, 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 todo el entorno, y entonces dicen, ah, esa, esa, esas, lo que se, ese placer que se liberó en ese momento libidinal, ese placer liberado, les genera estas nuevas percepciones, de un, un ultrapoder, y por eso es que muchos psicopatas se sienten en Dios, porque dicen, o sea, yo superé, o sea, superé, a mis seis, a mis cinco años, perdón, superé la edad de mi mamá, o de mi papá, y lo sustituí, o sustituí al esposo de mi maestra, o maestro, o, ya, al esposo de mi tía, o mi tío, yo, ya, o sea, se endiosan, y pues obviamente, este, esas, cada tejido neuronal nuevo que hagan, por eso es importante en el neurodesarrollo cuidar muchísimo, porque cada tejido nuevo que hagan, están pensando que son todopoderosos, y que van a pasar encima de los demás, tan fácil, como hacer cierta cosa, que se queda también programada, este, ahí, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en cuestiones de asesinos seriales, Aileen Wu nos rechazó completamente el incesto que hubo de su abuelastro, y el abuso sexual, y ella creció con mucho resentimiento, y sí, se hizo asesino serial, pero, eh, siento que, desde este, desde este punto, desde su análisis geografológico, que es el que le hice, ella no era un asesino serial, o sea, no traía ninguna predisposición genética, porque fue su abuelastro, él que abusó de ella, o sea, no era un linaje sanguíneo, que, que lo trajera, y pues hubo, hay muchas intransigencias en su caso, pero bueno, ella pudo haber sido un ser humano que se salvara, que se pudo haber salvado, pese al incesto, pero bueno, no salvó, no la libró, finalmente terminó, con inyección letal, ¿no? Bueno, en cuestiones de, que este, eh, violencia en pareja, desde ya les dije, sobre los derechos humanos, y el respeto a las relaciones, este, sobre neurotípicos, y súper dotados, bueno, aquí también está como, como, como guerra, ¿no? Este, que hay, que de repente es como que súper dotado, yo traigo mi configuración, y el neurotípico, que de plano no entiende nada, sea tipología, uno, cuatro, como sea. Entonces, este, el, 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 el súper dotado, con doble excepcionalidad o no, traemos una responsabilidad muy grande de decir al mundo, qué es lo que sucede con los cerebros, qué es lo que sucede por cómo somos, explicarlo, pero de una manera bastante, ecuánime, ética, y, y bien realizada, bien estructurada, para que las personas que de repente se meten a internet, y leen toda esta información, pues no se encuentren con cosas, este, hay, raras que, que, que no tengan fundamentos, ¿no? Tenemos también la gran responsabilidad de trabajar las emociones, y de ceder, pero en un 50-50, ya saben, ¿no? 50-50 siempre, es creo que una de las mejores inventos que se, o se puede hacer, trabajar en empresa, en tempranas edades, ya serán casos perdidos, personas, te lo escribo para que me, perdón, te lo escribo para que me, no quiero interrumpir la explicación, pero, entonces, esa, este, con respecto a lo de la, día, que me indicas, se puede trabajar en tempranas edades, se puede trabajar en tempranas edades, por ejemplo, eh, una persona que se sabe que ha sido violentada en la infancia, y va a desarrollar esto, y es rescatada, es llevada a alguna aldea, entonces, o alguna orfanato, que se yo, ¿se puede trabajar para que no desarrolle esta psicopatía? Si se han hecho observaciones al respecto. Sí, pues, eh, por ejemplo, yo desde el neuromanismo clínico, eh, estuve trabajando con chavas con violencia, pero, este, obviamente, a mí lo que me, me interesa mucho es trabajarlo, pero de la manera correcta, porque con todo respeto, sí lo trabajan, pero desde el punto de vista como psicológico, y a lo más que llegan es hacerlo psiquiátrico, pero no clínico, no desde la neurociencia, o sea, eh, imagínate que no es lo mismo, que tú le des terapia a una persona, que está tomando cierta cantidad de agua, y que está comiendo, por ejemplo, este, eh, vamos a suponer, más betacaroteno que otro, o tiene más, eh, su alimentación, tiene más antioxidantes que otros, o sea, lo mío es un trabajo ya bastante, este, grande, porque, sí, mi, mi objetivo es, este, erradicar esas tipologías, ¿no? Y cuando los que ya se, para que ya no se creen más, pues, la, eh, toda el neuromanismo, lo mismo que traigo hacia la, desde la preconcepción. Pero, ¿qué hacemos cuando ya existe? Bueno, este, los tratamientos que se pueden dar, obviamente no son, como les digo, van al psiquiátrico, y entonces les mandan, imagínate, este, químicos tricíclicos, que lo único que les van a generar son más pesadillas, y un proceso fuerte, eh, de, 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 de entendimiento del proceso, y van a quedar, o sea, quedan un poco más, este, afectados, ¿no? Este, yo en algún momento estuve igual secuestrada, también tratada con el, este, en el psiquiátrico, y pues, por eso lo sé, ¿no? O sea, te dan medicamentos que no te funcionan específicamente, no es eso, este, y tampoco la terapia psicológica, que tú te sientes a trabajar, este, sobre tus emociones, y a platicar con alguien, este, ¿eso qué? O sea, lo que se tiene que hacer son, este, irse directamente a las redes neuronales, ¿no? Que es donde yo trabajo, o sea, donde estás, este, ya a nivel neurotransmisión, pero sin, eh, el, el ataque químico, tan, eh, a veces puede ser necesario, pero, este, solo en casos ya muy extremos, y en, en este sentido, si tienen solución, claro que la tienen, ¿no? Obviamente, lo ideal sería que no estén, este, al alcance de personas tóxicas, o sea, el que las personas dejen a sus hijos con cuidadores, también hay muchos padres que de repente dicen, ah, bueno, pero yo le puedo dar todo, pero lo de, son, este, hijos de guardería, por ejemplo, yo no fui hija de guardería, pero, este, eh, de repente los que, los padres que los dejan así de guardería, dices, oye, no, o sea, se quedan todo el tiempo con un desconocido que los trata, quién sabe, a su manera, y también, este, no, no, no están teniendo toda esa gestión, toda esa aplicación, perdón, de sus derechos, sus garantías fundamentales como individuos, como seres humanos, y si vas a, a un asunto ya sobre la terapia que dices, bueno, este, eh, se va a trabajar con, con esta persona, se tienen que crear neurotransmisiones nuevas, pero no nada más, este, digo eso, o sea, es, es hasta, son cosas tan simples, hasta cómo decir, eh, qué es lo que, de qué alimentos estás, este, ingiriendo, mientras estás tomando tu tratamiento, y mientras estás teniendo tus acompañamientos, y cómo vas a estar trabajando, todo lo que se está, este, desarrollando, obviamente, diferente, ¿no? Y, y, pues, no sé si haya respondido bien la pregunta, este, pero sí, 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 hay tratamientos, obviamente, pero les digo, como que, hay que trabajar mucho, a mí me toca trabajar mucho, en el área clínica, para introducir bastantes protocolos, porque, los protocolos están muy mal, o sea, una persona que vive abuso sexual, sea por incesto o no, este, le dan ciertas terapias, como psicológicas, a lo más después llega a ser psiquiátrico, pero hasta ahí, o sea, y no, tiene que hacerse una cuestión más profunda, y mucho más, este, intensa, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre, estas cuestiones de, pareja y estar solos, todo el superdotado, que siempre está, muy solitario, y que, hay un efecto que le llamo yo, el efecto Eleanor Rigby, ¿no? Por este, esta escultura de, de Tommy Steele de 1982, que de repente, este, se, se, se hace por ejemplo, parte de, no, este, se hace de repente, como les digo, como este, por este icono, de Eleanor Rigby, fue en 1964, ¿no? De los Beatles, entonces, este, esa figura, que queda ahí como, en el espacio, perdida en el espacio, en el tiempo, es lo que a muchos superdotados, igual, este, puede sucedernos, ya que, al no, al ver como, que no encontramos, como que la pareja bien ideal, que nos dé ese espacio, ese tiempo, preferimos estar solos, nada más que hay unos, que les ha pasado, que se quedan esperando, y en lugar de quedarse esperando productivamente, se quedan así como, esperando a que pase algún día, y nunca les llega a suceder, y mueren solos, ¿no? Por ejemplo, mueren sin dejar familia, sin hacer parejas, sin experimentar, ni siquiera, esta, este compañerismo, a lo mejor, este, igual de eficiente, ¿no? Por ahí, este, también, hay varios que sugieren, dicen, bueno, a mí me, me convendría más tener varias parejas al mismo tiempo, para que lo que no te da una, te lo dé la otra, ¿no? Y, este, otras personas, pues, este, pues optamos a veces por decir, prefiero ahorita estarme centrando en mis investigaciones, y no trabajar, para no estar, este, teniendo que, teniendo que negociar algo que viene intrínseco conmigo, como, la gestión de mi tiempo, y mi derecho a gestionarlo, ¿no? Pero, este, pues, finalmente, somos seres humanos, y, eh, tienes que trabajarlo, porque también, mi manera, por ejemplo, yo personalmente, manera de reproducirme, fue como, específicamente, así como por, mi hijo, y más que el asunto, como de, de hacer pareja, este, era, mi, mi, mi objetivo era, los vástagos, ¿no? Entonces, este, pues, es bien, bien difícil, de repente, poder explicar a los demás, cómo cada uno hace pareja, imagínense un súper dotado tipológico dos, que de repente, ellos sí son bien, les gusta, no es que sean codependientes tóxicamente, pero sí son, son más dados a eso, y entonces siempre les gusta la compañía, y que se sientan solos, y que digan, este, pero, ¿qué hago? Y no puedo, y las personas no me dan derecho a mi tiempo, y ellos son mucho más sensibles. Ahora imagínense un tipológico dos, con, con doble excepcionalidad, entonces, su hipersensibilidad, van a estar llorando todo el tiempo, y luego van a decir, luego las personas dicen, ¿apoco eres súper dotado? Pero si te veo llorando todo el tiempo, ¿qué pasa, no? Este, yo, por ejemplo, soy muy sensible para, para esas cosas, de repente, sí, sí, soy bastante, bastante, yo no soy bastante sensible, pero no soy tipológico dos, ¿no? Y, y ya, pero sí, o sea, somos muy sensibles, esa hipersensibilidad, se puede usar de maneras muy bonitas, por ejemplo, para crear música, para hacer arte, este, yo hago cosas, este, bastante buenas, pero, este, si no se trabaja, se queda dentro de ti, se convierte obviamente en enfermedades, ahora ya vamos a hablar, de todas las cuestiones que son, los, la somatización de, ¿no? La somatización de, es algo también que se me hace bien importante trabajarlo, porque los, las personas con superdotación, al tener doble excepcionalidad, o no, tenemos comorbilidades que vienen acompañadas, con, con estas cuestiones de, de ser superdotado, como lo son la depresión, la hipertensión, este, estamos manifestando, este, varios, varias, varias modificaciones químicas, que se ven reflejadas en el cuerpo, y a mí me gusta muchísimo, hablar sobre esto, porque es algo, muy al alcance, donde podemos decir, eh, por ejemplo, este, vamos a somatizar, cada una de, de la, de, cara, vamos a somatizar, digo, vamos a, este, eh, describir, este, cómo se está somatizando cada una área del cuerpo, y con eso, podemos, eh, llegar a la sanación, de una manera, la verdad, bastante eficaz, a mí me funciona muchísimo, y vamos a ver entonces, y a esto, a esto le vamos a añadir los factores, este, extrínsecos, como, eh, por ejemplo, vamos a poner, ay, bueno, este, dolor de cabeza, bueno, puede ser tensión, puede ser que estás trabajando más, este, de más tus pensamientos, y no te relajas, etcétera, pero sí, a eso le ponemos los factores exógenos, que tus propios actos, tu propia habitoconducción, mi palabra, pueden ser de esta palabra, la propia habitoconducción, te está llevando a, a hacer, eh, o a conocer gente, que te cause un dolor de cabeza, porque, por algún motivo, esta persona, hizo que, eh, se estrellaron en el auto, y terminaron, este, con la cabeza estampada, y, eh, algún asunto ahí lesivo, ¿no? Entonces, dices, o sea, no nada más, este, que la somatización se dé, desde tu propia, esto es intrínseco, y es, es, extrínseco, o sea, quiere decir que desde, este, todas estas socializaciones, desde la interpersonalidad, y la intrapersonalidad, se va a ver reflejada, esta somatización, ¿no? Tanto que porque la busques inconscientemente, o porque la traigas tú, y que también no te hayas dado cuenta, entonces, bueno, vamos a, vamos a ir, este, todos, todas las cuestiones que están en, en, en el área izquierda, van a decirnos, eh, problemas con, la línea materna, con toda la matriz mitocondrial, y, el linaje paterno se ve reflejado del lado derecho. Después, vamos a ver que, este, eh, vamos a ir de arriba abajo, o de afuera adentro, eh, piel, la piel tiene que ver con, eh, todos los pensamientos que, que nos pueden causar, eh, vergüenza, o inconformidad, o el, el no te me acerques, o se me han acercado de más, se va a manifestar en cuestiones cutáneas, siempre. Entonces, por ejemplo, los Asperger, no nos gustan los síndromes de Asperger, que nos toquen, este, entonces, tuvo que ver ahí algún, algún asunto donde, este, eh, alguna persona te haya despertado, de bebé, ya con eso se haya quedado, pero también, se, se, se hace esta cuestión que les digo, las comorbilidades que, se vienen, eh, añadidas a, una doble excepcionalidad, o a una configuración cerebral, o sea, que ya se trae genéticamente, entonces, es doble, o sea, les digo, es extrínseco e intrínseco, y de repente, este, también está, o en todas las cuestiones cutáneas, o las personas que accidentalmente se están quemando, o que se están haciendo moretones, también tiene que ver con eso, un flagelo, hacia sus pensamientos, o hacia las, hacia las cosas que están pensando, eh, las cuestiones, por ejemplo, obviamente, en, en, en cerebro, si tienen que ver con, con asuntos meramente neurales, y cada una tendría su área, pero eso es un poquito más, eh, extenso, pero vamos a decir que, eh, todo lo que tiene que ver con las, eh, habilidades, eh, sociales, y el comportamiento, se va a ver reflejado en la nuca, y todo lo que tenga que ver con las emociones, en, en el área media de tu cráneo, y todo lo frontal, eh, eh, son las noticias que de repente, estás, eh, recibiendo, fin, o sea, a que voy, por ejemplo, ven una noticia muy terrible, y de repente, ese impacto lo ven, y se les queda en su cabeza, esa, les, dando vueltas de esa historia, lo que sea, y entonces les va a dar, este dolor en la frente, por ejemplo, ¿no? A eso, para que lo entiendan, o, eh, alguna cuestión, este, que hasta puede ser, unas, eh, infecciones, este, oculares, o aparentes infecciones, están, se están manifestando por estas, eh, por las cosas que no estamos, eh, digiriendo al ver, que no queremos ver, o que, o que vimos de más, o que no queríamos ver, alguna noticia, ¿no? Les ha pasado que de repente están viendo, en el celular, ven una noticia que no querían ver, eso pasa, este, las cuestiones obviamente, eh, que tienen que ver con, en, en el área, bueno, nasal, este, bucal, este, también tiene que ver con lo que estamos recibiendo, y las cosas que no estamos, eh, soportando, eh, pero, eh, lo, lo trascendente, pues vamos, vamos ahí, vamos para abajo, vamos a la garganta, eh, garganta también es emocional, y tiene que ver con las, eh, cosas que no se depuraron, ni que no se manifestaron, ni que nos dijeron, el guardar silencio, el guardar un secreto, el ser testigo, ya, les hace, eh, les puede causar ahí cosas, que pueden ser desde cuestiones, que parecen, o aparentemente serán virales, hasta cuestiones, este, igual, cutáneas, o en, en, en tendones, y, este, perdón, nervios y musculares, ¿no? O sea, a todo, a todo esto me refiero, desde cuestiones celulares, como que se les presenten algún tipo de cáncer, por ejemplo, ¿no? También tiene que ver con las cosas que no se depuraron, que no se expresaron, que no se dijeron, y para eso, pues, las personas pueden hablar solos, o cantar, o hacer muchas cosas, ya cuestiones, este, por ejemplo, este, nos vamos a la era de hombros, y pecho, tienen que ver también con las cargas, con lo emocional, con lo maternal, con el lado parental y protector, depende del sexo que seas, brazos, tu funcionalidad y tu protección, tus capacidades de ser funcional para los otros, este, estomacal, obviamente, todo lo que sea estomacal o intestinal, tiene que ver con, el manejo de tus emociones, qué tan, qué tan inteligente, digamos, es, no manifestar una, una emoción por fuera, pero quedársela por dentro, eso ya no es tan inteligente, ¿no? Entonces, este, todas las cuestiones como gástricas y todo se tiene, que se tiene ahí reflejado, tiene que ver con procesos emocionales que no has solucionado, y que tienes que digerirlos, sacarlos, curarlos, las cuestiones obviamente sexuales, también las personas que tienen, este, hay personas que se enferman, incluso, este, como les digo, extrínseco o intrínseco, por factores de, este, sexualmente para, para tener ese pretexto, ¿no? Luego hay, hay gente que no, no le puedes ir a su pareja, por ejemplo, oye, no quiero tener tiempo para dedicarte a, a vivir una vida sexual contigo, y entonces se enferman, se enferman para tener ese pretexto de, pero se enferman lesionándose o dañándose, entonces también alta inteligencia ante, ante las circunstancias, ¿no? para poder saber decir las cosas, por aquí les estoy hablando también de la importancia de hablarlo, porque si no lo hablan, lo, lo, lo vamos a somatizar. Después, bueno, ya nos vamos a, 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 a colonera, está relacionado obviamente con lo digestivo, que ya es lo que mencioné antes, y luego bien, en piernas, también tiene que ver con la funcionalidad, la libertad, y todo, en todo tu sistema, en todo tu sistema cardiovascular, se ve reflejado ahí, piernas, y ven personas con celulitis, o personas que tienen lesiones en las piernas, o ya, tiene que ver con, eh, la libertad, las necesidades de escapar de situaciones que no están pudiendo controlar, también se ven, por ejemplo, en tobillos hinchados, y entonces, este, a veces muchas personas dicen, no, para no hincharme del tobillo, voy a tomar más agua, no sé qué, pero siguen encerradas, por ejemplo, en su casa, con una persona que los está restringiendo, y los está controlando, y las personas dicen, pero es que ya le quité las grasas, ¿por qué no me funciona? Porque también, este, la enfermedad puede manifestarse de manera psicosomática, ¿no? Pies y talones y tobillos, este, cansados, obviamente, tanto, tanto eso como columna, es cuando están teniendo falta de apoyo de los demás, y están cargándose de responsabilidades ajenas, y obviamente, este, todo el dolor que pueda venirse en la espalda, también tiene que ver con eso, con cargas emocionales de otros, que de repente llega alguien y se desahoga contigo, y tú por educación le dices, bueno, te escucho, pero ya te dejó ahí su carga emocional, y a lo mejor, a lo mejor en ese momento tú estabas comiendo, y salió peor, hasta por eso hay mucha gente que se enferma tanto, entonces tienen que aprender a, o sea, esto no pasaría, digamos, si aprendemos a gestionar el tiempo, y si aprendemos a negociar las emociones, y aprendemos a, con vuestras propias emociones, y con las del prójimo, a llegar a acuerdos de convivencia, donde se hagan normas de convivencia, ahora, ¿qué se les puede recomendar para las normas de convivencia, para que se pueda respetar el tiempo? Bueno, para esto ustedes pueden, de manera consensuada decir, vamos a hacer una, ya sea con un notario, o con un abogado, para que no terminen en problemas legales, vamos a hacer unas, o unas hojas, donde vamos a escribir, que todos los jueves, vamos a hacer tus actividades, todos los jueves, vamos a visitar a tu familia, pero, este, inamovible que los domingos, este, es el día que me dedico a mí mismo, y no puedo, este, pasar tiempo con nadie, ¿no? Y ya para, para poderse evitar, obviamente tienen que escribir, qué es lo que, qué es lo que quieren también, como pareja, como familia, o como socios laborales, esto se aplica a cualquiera, donde vayan escribiendo, bueno, pues a mí me gusta esto, vamos a, este, vamos a hacer una hoja, donde diga, a mí cómo me gusta la convivencia, ¿no? Pues a mí me gusta que haya fuente, que haya música tenue, y que las ventanas estén abiertas, cuando estemos trabajando, pero hay gente que dice, no, es que yo soy alérgico, no me gusta quebrarlo en la ventana, porque entra el polen, y entonces ahí es donde, este, van a empezar a hacer las negociaciones, ajá, entonces pueden decir, bueno, podemos, este, no podemos, este, podemos cambiar, podemos limpiar, este, podemos, este, darte un antihistamínico, no sé, ¿no? A la persona, o no, quizás la persona diga, no, pues sí, me lo puedo tomar o no, no me lo quiero tomar, no quiero ceder, ahí tienen que ustedes saber negociar, y obviamente las estrategias de negociación, ya sería un tema amplio, porque ya, este, el tiempo se, se nos, se nos terminó, creo, pero bueno, este, aceptación, aceptación de, aceptación de, de vivir, de vivir en un contexto que no me gusta, o preferir a hilarse, y ahí vienen bastantes cosas que ya entran como este, como les dije, este duelo, ¿no? Donde está viviendo la gente hasta depresión por estar solos, entonces, este, si no se quieren sentir también tan tristes por estar no conviviendo, o tan poco productivos, porque a veces también, no, o sea, no siempre se puede hacer todo uno, necesitamos de los demás, este, vamos a poder trabajar en, en equipo, y, 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 y lo vamos a poder lograr, pero sin, sin hacer acuerdos de normas de convivencia, va a ser imposible, es decir, que puedes tú decir, eh, algo muy sencillo como, este, a mí no me importa que me den los buenos días, toda vez que, eh, respeten, eh, mi área de trabajo, y nadie me ponga, eh, su taza de café, en donde van las mías, y, y ya, entonces, sabes que no le, no puedes o no darle los buenos días, te los puedo no responder, o es algo que para esta persona no es importante, pero, si respetas, este, eh, linde de su área de trabajo, pues ya va a estar todo bastante bien, y eso puede ser en trabajo, en pareja, en familia, este, y, y, pues, demás, ¿no? Porque, eh, hacer este tipo de normas, les va a, a dar ganancias, no solo, en cuestiones emocionales, y de productividad, nos vamos a ir a cuestiones ya, económicas, donde se van a ver reflejado, reflejado mayor rendimiento, eh, mayor positividad, esto sea laboral o familiar, y vamos a estar en momentos bastante positivos, donde las personas, vamos a poder, eh, llegar a, eh, concluir, digamos, eh, los acuerdos, de manera pacífica, o sea, 50 a 50, tenemos que ceder, y si por ejemplo la persona, la otra persona, ¿qué hago? No quiere ceder, si tú ya cediste tu 50, la otra persona va a tener que ceder esos 50, el 50 a 50, es una estrategia que siempre nos hace ganar, y puede llegar a acuerdos, obviamente tienen que dar, tienen que quedar escritos, tienen que ser firmados, para que se respeten, si la persona no te los quiere firmar, pues ya desde el comienzo, te está, te está dando una negativa, ah, y bueno, pues creo que este, hasta ahora, es, eh, es todo lo que, lo que, de lo que creo que voy a hablar, o lo que hablé, este, más que la doble excepcionalidad, pues les digo, este, es como la estamos llevando, porque yo les voy a hablar, de qué es la doble excepcionalidad, pero la verdad es que Pierrick, ha tenido muchísimos, este, eh, ha escrito muchísimos sobre eso, o sea, yo no tendría, más que decir, más que el, el decir, y bueno, que, pero qué vamos a hacer con esto, que es todo lo que les dije, a, a anteriormente, ¿no? Desde, cómo llevarlo, para que no somatices tú, tu doble excepcionalidad, cómo, este, trabajar con las tipologías, para que tú te identifiques, cómo es que tu superdotación, y doble excepcionalidad, te pueden estar, este, porque todos los seres humanos, somos de cierta tipología, por el neurodesarrollo, que ya hemos tenido, y, eh, si a eso le añades, como les digo, la doble excepcionalidad, pues, cómo lo estamos, este, entendiendo, cómo lo estamos digiriendo, cómo lo estamos proyectando, cómo lo estamos trabajando, sobre todo, ¿no? Entonces, este, pues, Pierrick, no sé, si queda alguna otra duda, para alguien más, si necesitan que les responda algo, eh, alguna pregunta que tengan. Sí, pues, si hay preguntas, pueden hacerlo ahora. ¿Hay preguntas? No, ¿verdad? Creo, ¿ya? Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Aló. Sí, hola. Te escucho. Había usted relacionado la, el incesto a la conducta psicopática, pero, este, eso no se podría generalizar, porque, fíjese, la humanidad, la humanidad esencialmente es incestuosa, ¿no? Se ha demostrado que, eh, toda la humanidad proviene de tres, o cuatro líneas maternas, las cuatro son de origen africano. Eh, la prueba de que la humanidad es incestuosa es de que todos tenemos el mismo, eh, código genético. El hombre uno es similar al otro, noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento. ¿Qué significa eso? Que, yo estoy con mi hermano, y el otro también es mi hermano, y mi vecino es mi hermano, y todos son mis hermanos, y todos son mis primos hermanos, todos son hermanos. ¿Y por qué todos son, tienen igual noventa y nueve punto noventa y nueve por ciento? Porque necesariamente ha tenido que haber incesto. O sea, mi mamá, tuvo relaciones con su padre, y este, con su, con su hermano, o su padre, y este a la vez es igual, y eso se viene repitiendo de, de generación en generación. No se explicaría de otra manera, que hubiera el código genético, tan semejante. Lo único que explica eso, es que la humanidad, eh, desde el inicio fue, eh, por ese impulso primitivo, esencialmente incestuosa. Entonces, si fuera así, todo el mundo sería psicópata. Hay, hay culturas que para ellos es latente, ah, pero no, no, no hablo sobre esta, eh, cuestión, ¿no? Ah, lo dice aquí, lo, lo digo en una edad determinada. Aunado a la edad determinada, es el cuadro de incesto, me refiero a, eh, la toxicidad de, o sea, que tú como padre de tu hijo, cometas, eh, incesto en la etapa de la edad libidinal, donde se están, eh, disiniendo el objeto libidinal, y en vez de decirle a tu hijo, no, esto no es correcto, eh, los padres hacen incesto, y, o, este, padres o tíos, o, eh, alguna otra autoridad del niño, y entonces transgreden esa salud mental que el niño tendría, y esa inocencia de, y lo hacen conocer el mundo del adulto, a través del incesto, a eso me refiero, a ese tipo de cosas, es lo que forman los psicópatas, no sé si ya quedó más claro. Sí, porque hay muchísimas culturas que, que se casan entre primos, tíos, etcétera, pero, o sea, me refiero a, a la toxicidad de, o sea, hay abuso sexual en ese, en ese incesto al que yo me estoy refiriendo, porque hay un, no hay una lateralidad, o sea, son diametralmente opuestos, hay una diferencia de experiencias, aunado a que son, eh, familia, porque es la madre o el padre, o algún tío o familiar, o algún profesor que también, o sea, tienen que respetar eso, ¿no? O sea, no se pueden, no se pueden hacer incesto, pues, digamos, a eso me refería. Gracias. Bueno, no sé si quedan, este, Pierrick, más preguntas de alguna persona más. Creo, creo que no, fui bastante, bastante preciso, creo que no, que no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Dani, por esa charla, muy interesante. Vamos a, nuestra próxima, vamos a terminar la reunión, nuestra próxima reunión, será el sábado 27, con los resultados de las elecciones. elecciones. Les deseo un, un buen fin de, de, de día. Hasta luego. Muchas gracias, Erick, a Francisco, y a todos los presentes. Muchas gracias. Y también gracias a todos. Gracias.